En este momento tenemos en la línea telefónica Rebeca Jones, que estuvo a punto de ser aplastada por la puerta de una camioneta de la vecina luego de que está... Sí, bueno, vemos primero el video y después hablamos con Rebeca, oye, está Rebeca en la línea. Ya estoy aquí. ¡Ay, Rebeca! ¡Qué susto! Platícanos. Platícanos qué sucedió, por favor. Pues me interesó cosas en la vida, que la verdad es que yo lo compartí porque de verdad fue milagroso cómo pasó todo, cómo en dos segundos puede cambiar la vida. Yo iba regresando de caminar, o sea, venía a hacer cosas caminando a la calle y de regreso me topé con mi vecina que iba saliendo del edificio y nos saludamos de lejos, pero luego ella me dijo es él porque te quiero dar tu abrazo. Entonces me regresé y como ustedes pueden ver en el video, fue lo que pasó. O sea, yo no sé... ¿No le pusiste parking ni Rebeca? ¡Ella! ¡Ella no! ¡La vecina! ¿Y cómo se te ocurrió, o sea, empujarla y...? Yo estaba en la calle, Dani. Sí. A ver, volvemos con el relato. Y me dicen ahí que soy el niño. Sí. Oye, o sea que por... ¿Qué le pasó al niño? No, el niño soy yo. O sea que por culpa del caliente del vecino. ¡Vecina! Ay, Daniel, se está diciendo que le dio abrazo de... A ver, a ver, momento, momento. Rebeca, mejor... Tú ya cállate, Daniel, ¿eh? Sí, pati, querida. Rebeca, por favor, explica todo esto. No, pues fue un accidente y otra vez está constatado lo grande que Dios y cómo nos cuida de estas vicisitudes en la vida. Y gracias a Dios, sé que estoy a contarlo, pero la verdad es que sí fue muy rápido todo y fue... Gracias a Dios tuve los reflejos adecuados, que mi papá siempre nos decía que tuviéramos buenos reflejos en la vida. Y la verdad es que eso fue una cosa de reflejos, porque yo logré sacar la cabeza a tiempo para que no me la aplastara contra la pared. ¡Ay! ¿Y la vecina cómo está, Rebeca? ¿Más qué? ¿La vecina cómo quedó? ¿Se alcanzó a subir al coche? No, a ella no le pasó nada. Ah, qué bueno. O sea, más allá del gusto. Y su puertecita de la camioneta. Bueno, pero bueno, pero... Eso es nada, eso se arregla. No, espérame, ella se subió a la camioneta y para frenarla. O sea, más bien yo la empujé hacia la camioneta para que se volviera a subir. O sea, fue tan rápido todo. Y que queríamos meter el freno, pero yo lo que tuve que cuidarme fue la puerta. ¿Qué dijiste? ¡Frenala tú! Y no se estrelló, o sea, pero no se estrelló con ningún otro coche, solo la puerta. No, porque la verdad es que la puerta iba frenando la camioneta de bajada, porque está muy angosto todo ese pasillo para sacar las camionetas. Entonces, realmente no era peligroso eso, sino pues el portón fue lo que, el portazo fue lo que, lo que pudo haber sido... Rebeca, pero a final de cuentas, la puerta te golpea. Ajá, sí. ¿Ya te revisó un médico? No, hablé con mi oncólogo y me dice que no me preocupó. O sea, se me hizo un chichón y me puse muchísimo hielo toda la tarde ayer. Que sí le alcanza a pegar la puerta. Claro. O sea, si me ha llamado hoy, perdón. Que sí te alcanzó a pegar la puerta. Sí te alcanzó a pegar la puerta, claro. Sí, sí, sí me pegó. No te aplastó, pero te pegó. Exacto. Pero bendito Dios, no me aplastó contra la pared. Eso es, o sea, lo más maravilloso de Dios, ¿no? Y de... O sea, son miles de segundos que te puedes morir en un momento de un momento. Y aquí estamos para contarlo. Ay, Rebeca. Sí, no, el público no se espante. Aquí estamos. Está padre el video, la verdad es que está muy espectacular. Sí, pero en este momento, Rebeca, ¿tú estás bien? ¿Estás trabajando? Sí, 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 perfectamente bien. De hecho, por eso le hablé a mi oncólogo, porque yo habría sido con inmunoterapia y esas cosas. Pero no me dice que no me preocupe, que, bueno, que esté vigilando, no me siento mal. O sea, me siento bien. Claro. Claro, tú estás... Y, bueno, superando el susto. Exacto, exacto. Y, bueno, y mi vecina también no le pasó nada. Nomás fue un susto y una cosa muy desafortunada. Pero, bueno, pues gracias por la entrevista, porque aquí estamos para contarlo. Sí. Felicidades, Rebeca. Un beso, Rebeca. Un abrazo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, preciosos. Los quiero mucho y les mando un beso muy grande a todos. Y nosotros a ti. Gracias. Gracias, gracias, patita linda. Beso. Bye. Gracias, patita linda. Gracias, patita linda. Gracias. Gracias, patita linda. Gracias, patita linda. Gracias.